Bosa, Bosa Nova Este ritmo yo he de bailar Bosa, Bosa Nova Este ritmo me encantará Manos arriba Ahora manos al frente a bailar Manos en la cintura El Bosa Nova bailo ya Ahora nos agachamos Ahora nos levantamos Juntos bailaremos Y nos damos las manos ya Círculo pequeño hacia adentro Círculo grandote hacia afuera Y nos soltamos y bailamos Porque Bosa Nova es Toco un instrumento Tocando suavecito Juntos tocaremos Y alegramos el Bosa Toco un instrumento Tocando suavecito Juntos tocaremos Y alegramos el Bosa Y alegramos el Bosa Y alegramos el Bosa Y alegramos el Bosa